hola pues empiezo por mostrarles fuimos a buscar al sobre ruedas pues un disfraz de merlina quería encontrar lo que fuera un vestido de manga larga pero no lo encontré batallamos para encontrar este entonces agarramos lo que es este no es de manga larga pero dije pues con una camisa de manga larga pues ya con eso tendría manga el vestido y para el cuello yo pensaba comprar una una escolar así para cortarle lo que fuera el cuello y ponérsela a la camisa de manga larga pero tampoco encontré fue muy difícil encontrar en todas las chacharas y pues esta ya la tiene de la escuela pues se la voy a poner abajo de la de manga larga y para el cuello alto ya ven que tiene una especie de cuello pues es pues voy a utilizar este y estas medias porque pues aquí en tijuana de todas maneras está haciendo frío y pues podrá utilizarla y así para darles ideas ustedes para vestir a sus niños para que no gasten tanto o sea básicamente este costó 20 pesos este ya lo tenía y pues las medias eran blancas pero yo las pinté con con pintura para ropa y pues si quedaron negras y pues básicamente pues se gastó solamente en lo que es el vestido y la camisa de manga larga que ahorita no la tengo aquí se está lavando y costó 15 pesos entonces fue un costo total alrededor de 35 pesos y así nos quedó ya todo armado las medias y pues de zapatos utilice los de la escuela pero así nos quedó todavía le falta que la peine y les voy a hacer un tutorial de cómo peinarla y el piquito que lleva en la frente y ahorita en unos minutos se lo mostramos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.